habíamos terminado con yo soy santo buscalo ahí, ahora viene yo soy instrumento de Dios, obra de sus manos nacido de nuevo en Cristo para hacer su obra y empecio 2.10 vamos a buscarlo a ver, vamos a hacer así, salve ya que lo vas a buscar a ver acá leyendo empecio 2.10 Dámaris Filipenses 3.20 Marta empecio 4.24 Colosenses 3.3 Patrick Primera de San Luisense es 1.4 Julio Primera de San Luisense es 5.5 Por el Guayani Primera de San Luisense 5.5 Cris Primera de San Luisense 5.8 Primera de Juan 3.1 Bueno, escuchamos el primer versículo que te compras Primera de San Luisense 5.5 ¿Por qué? Sí Dice Porque somos de chivas sucias, creados de Cristo, Jesús para buenas voces, las cuales Dios preparó de antemano para que arriesguen en Dios. Nosotros estamos diseñados para servir al Señor como hijos de Dios. Somos instrumento de Dios, dice ahí, obra de sus manos. Cuando hablas de obra, nosotros somos nueva criatura. Cuando hablamos de nueva criatura, Dios hace algo diferente de nosotros. Y el creyente está diseñado por Dios para encontrar la satisfacción del servicio. Vas a ver, todos los que experimentan servir al Señor, aunque estén muy cansados, cuando vos estás en paz con el Señor y vienes la obra de Dios, siempre hay una satisfacción en tu corazón. Que no hay nada que te pueda dar a ese gozo de vivir y tenemos la canción gozo de servir a Cristo. Amén que sea así. Sí. Puede pasar diferente, pero entonces ahí hay que revisar a ver qué está pasando. Nosotros somos diseñados por Dios para encontrar satisfacción del servicio. Soy un ciudadano del cielo, sentado en el cielo, ahora mismo. Si fueran a ser ciudadanos, están los cielos, pero también están los conservadores, en el que sufrimos. Amén. Ciudadanos del cielo. Saben que ser ciudadano tiene que ver con derechos. Tuve la oportunidad de ver lo que es que una persona no sea ciudadano del país en el que habita. No. Normalmente no tenés derecho a casinada. Y si te cachan, en alguna media rara te deporte. La raja. Porque nosotros somos ciudadanos del cielo, ¿verdad? Nosotros ya estamos ahí. Vamos a disfrutar de todos los beneficios de ser ciudadano del cielo. Y no es que vamos a llegar a ser, sino que ya lo somos. Y juntamente con Cristo estamos soldados en ese lugar. Amén. 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 hay una acción anterior a esa que es de quitárselo viejo y vestirse las nuevas rocas. No sé cómo fue para vos en tu vida espiritual o en tu nuevo nacimiento, pero por ejemplo yo no era una persona que si bien me llamaba a mí mismo católico no contaba satisfacción de ir a la iglesia. Pero cuando llegué a conocer a Cristo, Cristo cambió mis deseos. Y empecé a tener el deseo por la palabra de Dios que no tenía. Empecé a tener el deseo por estar con otros creyentes que no me interesaba. Empecé a tener el deseo de estar en la iglesia que no me interesaba. Dios fue transformando las cosas. La verdad es que tengo que seguir creciendo en la rectitud y la santidad, pero tengo deseos de santidad y tengo deseos de la rectitud. Y eso es importante, que nosotros identifiquemos eso en nuestra vida. Yo estoy escondido con Cristo en Dios, Colosenses 3.3. Pero también vamos a volver con Cristo porque estamos escondidos con Cristo y Dios. Ahora, es interesante, me hace acordar a San Juan capítulo 10, que dice que estamos en las manos de Cristo y está en la mano del Padre. Y nadie nos puede acordar de la mano del Padre. Y acá estamos escondidos con Cristo en Dios. ¿Sí? Lugar de seguridad absoluta. Lugar de seguridad absoluta. Cuando estudiaron acerca de la seguridad y la salvación, ahí está. Ante el libro de la vida, no se puede borrar. Bueno, ¿qué más? ¿Por dónde venimos? Yo soy elegido de Dios, santo y muy amado. Primera, que se alejanse es 1.4. Bueno, ese texto es un poco confuso ahí, porque algunos dicen que ahí está hablando de que los colosenses eligieron a Dios. Es muy probable que sea esa la interpretación correcta. Bueno, en una conversación con alguien que tenía una formación más calvinista que yo, hablando acerca de mi mamá, dice, yo le compartía que mi hermano rechazaba a Cristo y decía, porque Dios no lo eligió. Y yo lo miré y le dije, y ellos tampoco lo eligieron. ¿Sí? La verdad es que los otros, o sea, especios, el texto que está acá... No, por eso... Pero yo le dije ese, ¿no? No, pero yo le dije ese. Ah, porque es Colosense 3.12, perdón. Si lo tenés ahí a mano, 3.12, Matri, le dije 3. Tienes que el texto que está acá, 3.12, Matri, le dije 3.12, Matri, le dije 3.12, Matri, le dije 4.12, Matri. Wow. Todas las virtudes que tenemos que manifestar, ¿no? Eso de ser escogido de Dios, este, es una... Es un privilegio y a la vez es un... tiene una responsabilidad. la voluntad nuestra repida al Espíritu para que el Espíritu se manifieste pero bueno siempre la elección de Dios es para algo y en este caso el versículo de Conocerse lo manifiesto bien es para benignidad y que somos muy amados para benignidad, para que más a lo que le ha pasado, toda esa lista que está muy buena Bueno, yo soy hijo, hija de la luz y no de la tiniebla ¿Pero que todos vosotros sois hijos de luz sois hijos de Dios, somos de la noche ni de la noche en nosotros la luz ¿por qué los hombres amaban más la tiniebla que la luz? dice el Señor Jesucristo para que sus obras quedan para que se quede o sea que la luz manifiesta las obras malas y no, es como que la persona se confronta con su propia plana, control del pecado o sea que nosotros somos hijos de luz y cuando nosotros llegamos nuestro testimonio ilumina por eso muchas personas nos tienen broma a veces, ¿no? sobre todo cuando son de la tiniebla porque les cuesta aceptar que hay gente diferente y muchas veces nos acusan de hipócritas como que nosotros decimos una cosa pues la hacemos otra bueno, son todas reacciones esperemos que ninguno de nosotros sea incómodo pero que me diga una cosa que que no practica o por lo menos no que el signo es muy difícil porque a mí me toca enseñar y uno entiende cuando le toca enseñar que lo que dice Santiago no te hagas maestro porque recibís más coordinación la verdad es que el tema es cuando vos te hacés maestro lo bueno es cuando Dios te pone como maestro porque vos seguís siendo una persona con limitaciones y que aunque busca la excelencia muchas veces te fracasa ¿sí? pero no haciendo de maestro a mí mismo sino que reconociendo que Dios me está poniendo para no sé si es una cosa que vale o no pero que consuelo pero bueno estoy soy en crecimiento estoy en perfeccionamiento yo soy enemigo del diablo primera vez de los cinco ocho ¿es el sol o el asco que vos atravesar el diablo como una corriente hasta alrededor de un cambio de ayuda? bueno ahí habla del diablo como adversario yo escuché una predicación y alguien citaba a un predicador de hace ochenta o cien años atrás que si yo diga un diablo que si pudiera lo masticaría con todos mis dientes y cuando ya no te quedan bien te lo sigo masticando por la sensibilidad ¿saben qué? nosotros nos reímos o sea uno dice bueno pero ahí es la realidad al respecto del diablo ¿saben qué el diablo? uno de los mejores engaños que puede hacer es hacernos creer que es la misma que no es tan mal que es inofensivo o que busca nuestro bienestar normalmente eso viene de la mano de algún deseo desordenado o de alguna idea que es ordenado algo que no está de acuerdo con las cosas del señor y uno empieza a decir bueno el señor la verdad nos exige mucho con esto y pareciera que el diablo no fuera nada solo te animo a que cuando haya una tentación en tu mente de pensar que el diablo puede llegar a ser un poco amigo recordar al demonio de él fijate lo que hace el diablo con una persona eso es lo que quita lo que nosotros somos guerras no importa la humanidad no importa la humanidad no importa lo que quiere hacer con cualquier ser humano es y usted lo ve lo lleva allá a lo alto a lo alto y cuando está bien arriba se cae a pedazos se cae a pedazos pasa con las estrellas las estrellas si están allá arriba no allá arriba digo se divorzan 10 veces los hijos son un desastre adicciones psicólogos que siguen estando allá arriba con la carpeta roja y que no se le cuestione y después te enteran que se pueden tener una sobredosis se suicida y tantas cosas que eso es lo que hace el diablo es un gran minuto eso ese sí que lo que me pudo es mi ilusión por eso tenemos que estar entendiendo de que si por lo menos yo no lo considero al diablo como un enemigo él me considera como un enemigo el mismo que se quiera ser mi enemigo él sí que es falso yo soy hijo de dios y me asentejaría a cristo cuando vuelva primera de juan tres uno y dos un enemigo un enemigo un enemigo ee pues como un enemigo que no substitui también ahora luego looco es y он looco sí ha todo eso que es con que eso es que esperanza increíble el mal de Dios en la noche voy a ser como Cristo es el final para eso somos escogidos y para eso es la esperanza que nos han puesto adelante vamos a ser como Cristo y no voy a tener más de acá eso va a ser fantástico yo soy nacido de Dios y el malo, el diablo no me puede tocar primera de Juan 5, 18 sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado pero aquel que fue el generado de un profeo lo importa y lo maligno no le toca no es un texto fácil de interpretar nosotros tenemos que enfocarnos sobre el hecho de que el maligno no nos toca no que vamos a ser personas que no van a erradicar el pecado porque ya sabemos que no se puede erradicar el pecado en la vida del creyente por la evidencia bíblica no porque lo enseñamos nosotros pero si sabemos que el creyente insisto con este concepto no practica el pecado el creyente cae en el pecado que el nacer de nuevo se transformó en alguien que no existía que no existía antes ¿te das cuenta de eso, no? ¿cómo era tu vida sin grito y cómo es ahora con grito? algunos han tomado decisiones de niños gracias a Dios por eso pero igual puedes pensar porque ves la vida de otras personas transformadas de lo que el señor te libró ¿no? de experimentar el pecado a un punto que es súper destructivo y aunque uno a veces cuando algunas personas pasa eso cuando yo a veces lo he he conversado con mis hijas por ejemplo Florencia en un momento tenía la necesidad de sentir que se había apartado si si, yo cuando me aparté tenía 12 años te cuento la historia pero ella lo vi como ella lo notaba no se había alejado mucho del señor nunca le faltaba ni de ese pero lo bueno de identificar la lucha que hay y de la necesidad de estar en un convenio en un convenio y aunque no experimentemos o sea se está repitiendo a los 15 no tuve la oportunidad de decir que Dios hizo un cambio muy muy grande lo que cambió fue el mundo hacia donde me dirigía no, lo que cambió fue el geril cambió todo el mundo y faltará la liga de un lado y faltará otro y eso es pobre de Dios sin duda yo no sé no existiría este yo si eso no hubiese llegado a mí y así es contado por nosotros sea como sea que a que estaba en Adán estaba en Adán lo cual lo cual significa que estábamos bajo juicio y muertos porque porque así como en Adán todos mueren también en Cristo todo será significado ¿cómo se llamaba esta doctrina que estuvieron en la doctrina del pecado? la martiología la martiología la martiología del pecado pero ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? esta es la definición de un concepto martiológico nosotros nacimos en pecado porque desatemos de Adán ¿en pecado? imputado casi no, no es el imputado va a estar comprado adquirido heredado venía por el lado de tener un beneficio flor de beneficio el pecado de Adán en edad uno puede renunciar a la herencia pero como también está imputado por causa de Adán entonces no puede renunciar ni en herencia ni en imputación vos sos pecador somos pecadores por todos lados no podemos no podemos estábamos en Adán en la recta y ahora vamos a leer justamente eso ahora estoy en Cristo y una de las cosas que intenten hacer voy a tratar de hacer de recordarle los conceptos teológicos que han aprendido así que hoy me voy contento de que pudiéndolo recordar un concepto teológico que siempre tengo que estar y es muy frustrado como es ahora estoy en Cristo la vida espiritual solo se gana a través del nacimiento espiritual Juan 32 36 al momento en que nacemos de nuevo nuestra alma se une a Dios perdón leíste mal Juan 32 bueno es 3 versículo 2 al 6 Fede Rata se une a Dios no se escribió Marta bueno vuelvo a leer por la duda la vida espiritual solo se gana a través del nacimiento espiritual al momento en que nacemos de nuevo nuestra alma se une a Dios por causa de Cristo ahora estamos en Cristo bendito sea Dios y Padre nuestro Señor Cristo Cristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él es perfecto el concepto del bautismo del Espíritu Santo tiene que ver con esto estábamos en Adán el Espíritu Santo dice en 1 Corintios 10-13 que fuimos todos bautizados en un cuerpo por el Espíritu ¿si? que hizo el Espíritu nos sacó del lugar en que estábamos en Adán y nos puso en Cristo nos vincula en un estado de vida con el Señor Jesucristo porque estábamos muertos y ahora estamos con vida espiritual el único poseedor de la vida y autor de la vida es Dios y es el Señor Jesucristo por nosotros vivimos por nuestra vinculación con Cristo no hay otra forma ni otro medio para tener vida espiritual que no sea por mi relación con Cristo y por estar pronto en Cristo como dice por eso es tan importante entender que mi posición es en Cristo y no es una posición que uno se imagina o piensa o se lo ocurre sino es una realidad yo no podría ser creyente si no estoy en Cristo ya es mi posición yo estoy ahí a veces nos cuesta entender ese concepto porque es un concepto abstracto para nuestra mente como puedo estar en un lugar en el que yo físicamente nunca sentí estar estoy en mi casa físicamente estoy dentro de mi casa pero yo estoy en Cristo es un concepto que no tiene que ver con lo físico tiene que ver con lo espiritual es algo que ocurrió espiritualmente y que tiene que ver con cómo yo estoy vinculado con Cristo que es el autor de la vida yo tengo vida solamente por mi relación con Cristo no hay otra forma que una persona pueda tener vida mientras no tenés relación con Cristo está muerto cuando conoces a Cristo por tu relación con Cristo pasas a tener vida porque él te divina como lo digo por eso muchas personas hoy hablaba un poquito con Silvia muchas personas hablan de cómo es el verdadero del Evangelio ahora está un poco de moda hablar discutir el Evangelio bueno pero ahora no siempre se ha decir ¿cuál es el verdadero del Evangelio? si voy a decir el verdadero del Evangelio sobre que no hay ninguna discusión de Cristo habla de Cristo vas a hablar del Evangelio repasar querés testificar repasar la historia de Cristo y poder testificar con la vida de Cristo ¿qué sabe de Cristo? que nació en la vida ¿qué sabe de Cristo? que vivió en la vida sin pecado ¿qué sabe de Cristo? que murió en una cruz y cuando llega a morir en una cruz ¿y por qué tuvo que morir en una cruz voluntariamente? innecesariamente tenés que hablar del pecado porque es el propósito por el que Cristo vino y murió y murió en el lugar de todos los pecadores ¿para qué? para que los pecadores puedan tener vida ¿y de qué hablaste? de Cristo ¿y cómo Cristo impacta la vida de los pecadores? no hay no hay no hay secreto es más si querés arrancar por la cruz más evangelí no hay nada más evangelístico que la cruz de Cristo es el evangelio oculto no te puedes seguir con ganas predicar la cruz de Cristo y vas a predicar la cruz de Cristo después si querés predicar el infierno querés predicar el pecado querés predicar el borracho querés predicar los adictos querés predicar todo eso es relleno el evangelio y la cruz de Cristo bueno acá lo dice muy bien el autor de Inmanidad solo hay dos tipos de gente en el mundo los que están en Adán y los que están en Cristo estás en Cristo si Cristo está en ti y si Él no está en ti entonces no estás en Él esta es una verdad de posición un intercambio de vidas ocurre tú das a Cristo tu vida y Él te da la suya ay nunca con una frase que increíble yo quiero que Cristo me dé su vida pero que increíble si Él quiera que yo dé la mía si Él no está por eso digo cuando uno se pone a pensar el Señor no necesita absolutamente nada por eso todo lo que da le da de gracia y lo da porque quiere y lo da porque ama no hay merecimiento no hay ningún atractivo que es nuestro Él no ve y no ve las grandes personas que nosotros pensamos que nosotros somos de algo que a veces sí me estoy buscando una comparación mental y no la encuentro pero la verdad es que nosotros no le causamos ningún no lo impresionamos a mi gente esto jamás va a ser que pasó yo creo que nos movemos a misericordia si pobre primo el que puede hacer algo lo le lo amo o sea Dios es puro en sus motivaciones pero si la Biblia lo dice lo conmueve en nuestra miseria eso es lo único que yo veo en la Biblia que que Cristo siente por nosotros amor y misericordia y su motivación es eso la verdad que si vos no entendés por qué Cristo le ama también ya era inmediato su amor pero no así así dice Dios adelante si aceptación diaria por Dios es la misma que aceptación eterna leen el versículo porque quiero pedir que me expliquen la frase yo en ellos y tú en mí para que sean perfectos en unidad para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado bueno ¿qué significa mi aceptación diaria por Dios es la misma que mi aceptación en la vida? bueno bueno vamos a apacitir por eso no creo en la secta diaria no es casi como una secta de eternidad en la secta en la secta si estaba diciendo mucho lo que lo que les animo a a pensar es los conceptos de eternidad y de diario entonces ¿qué significa? ¿qué nos acepta? cuando nos acepta nos acepta una vez y para siempre entonces Dios me acepta por la eternidad o sea el concepto de como Dios me acepta eternamente me acepta todos los días la Biblia dice que nosotros somos aceptos en el amado acá dice que acá habla de la vinculación con Dios y la perfecta unidad que existe entre nosotros y el Padre no hay forma de que nos separemos de Dios por la obra de Cristo Dios cuando Cristo nos perdonó ¿qué pecados nos perdonó? todos ¿qué son? pasados, presentes y futuros pasados, presentes y futuros entonces nosotros por la obra de Cristo para el Padre nuestros pecados nuestros pecados de diarios no existen ya estamos ya están perdonados porque nosotros necesitamos para restaurar la relación con Dios porque Dios los perdonó pero nosotros necesitamos buscar la restauración de la relación tiene que ver con la comunión no con la salvación ¿sí? bueno ahora ¿saben qué significa que yo sea acepto en el amado? significa que ninguno de nosotros de lo que está acá puede desilusionar a Dios sea lo que sea que haga ¿me entienden lo que estoy diciendo? yo puedo desilusionar a los hombres ¿sí? a Dios no lo puedo desilusionar porque Dios ya perdonó todos mis futuros pecados yo no los conozco pero Él los conoce entonces yo no puedo desilusionar a Dios dice yo pensé que este pibe iba a hacerme fiel pero mira como fracasó no, no lo puedo desilusionar por eso no puedo perder la salvación por eso dependo absolutamente de Él por eso es tan increíble ¿eh? ¿Dios? no obviamente que que Dios es un ser emocional no quiero decir que Dios no Dios no se desilusiona pero eso no significa que nosotros no tengamos capacidad de traer dolor al nombre de Dios o que otro blasfema en el nombre de Dios llevar de sombra al nombre de Dios eso sí lo podemos hacer y eso está mal y no lo debemos hacer pero lo que no vamos a hacer nunca es decir bueno este pibe me desilusionó la verdad que yo tengo una expectativa y lo que estaba bien eso nos pasa a nosotros pero a Dios no lo pasa a mí me consoló mucho a mí me consoló mucho a mí me consoló mucho no puedo desilusionar a Dios pero necesito para mi propio beneficio para la gloria de Dios dar lo mejor buscar la excelencia también glorificar a Dios pero no desilusiona a Dios si en mi excelencia no llego al nivel que los humanos quieren que yo llegue ¿entienden lo que estoy diciendo? no muslo con las expectativas de un idealismo de determinadas personas Dios no es así y eso es una gran bendición yo nunca voy a sentir que Dios me rechaza porque Dios me aceptó al fin sobre todo ¿saben donde nosotros vemos la vida donde vemos el impacto del idealismo en la relación matrimonial? cuando empezamos a decir ah yo pensé que era de otra manera cuando vos decís está diciendo mis expectativas no se cumplieron estoy desilusionado por la preciosa persona que me dio ¿sí? sí bueno pero a Dios no lo puedo desilusionar yo tenía una chica que era una chica que era una chica que era de una de una chica que se venía con nosotros en la iglesia que no se había doblisado y todo pero seguía con el agua de quinta y se bueno de a poco lo puedo ir a la gente de carne o sea pero se cambió otra vez la iglesia la hija y eso ¿cómo podemos saber qué hay en el corazón? suponiendo que lo que diga es una verdadera creciente pero volvió y que se retorna y uno otra vez tiene que que no se retorna y que después es una católica la con la yo creo que hay católicos salvos el tema el tema entiendo la confusión por lo menos si apostasía o apostasía independientemente de apostasía o no apostasía hay confusión mucha confusión y tiene que ver con los vientos de doctrina que vienen a tu vida si y yo siempre te digo la misma cosa si la persona que a mi me da la pauta de que nunca fue salvo es el que niega a Cristo o que niega su edad o que niega su malidad o que dice que Cristo fue un sabio o cuando te dicen eso automáticamente te das cuenta que no es otra ¿qué opinas de Cristo? cuando te dice creo que es Dios y que crees que fue hombre y te dice que sí que vino a la tierra que vino a la cruz por mí por mi pecado bueno yo estoy escuchando lo que diría un creyente me entiendes lo que quiero decir sea donde sea que está bueno siempre tengo que ir a a la declaración de primera de Juan que dice que todo el espíritu que no confiesa que Cristo ha venido a la carne no es de Dios entonces busca la confesión cuando cuando la cuando la confesión es no Cristo es un hombre no sé yo eso está confundido bueno pero si bueno mi nuevo nombre Santo Pablo apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en este bueno ahí dice claramente que que somos santos ¿sí? ya hablamos la semana pasada respecto de esto así que vamos a continuar con la lectura de avanzar y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos en fección esta edición la Biblia no se refiere a los cristianos como pecadores ni siquiera como pecadores salvados por gracia a los creyentes se les llama santos quienes ocasionalmente pecan nos volvemos santos en el momento de la salvación mientras seguimos creyendo lo que Dios ha hecho mientras seguimos afirmando quienes realmente somos en Cristo al apropiarse por fe de la transformación radical de su identidad central de pecado a santo tendrán más poder en su resistencia diaria a pecar y a santar que ahí dice el libro se llama The Bandage Breaker que significa la esclavitud quebrada quebrada la esclavitud o sea liberada de la esclavitud lo menciono porque vale la pena porque vos fíjate como dice acá que nos ayuda al apropiarnos por la fe de la transformación radical de tu identidad central de pecador a santo antes mi identidad central era pecador ahora mi identidad central es santo dice tendrás más poder en tu resistencia que en el pecado y en el satanás porque vos ya tenés su identidad de santo por eso hablaba de que a veces decir que somos pecadores redimidos nos podemos llevarlo al terreno de la justificación de nuestro pecado no puedo hacer otra cosa pero él le dice que sos santo entonces si puedes hacer otra cosa dos he recibido una nueva posición no solo me he vuelto una nueva persona en Cristo sino que también se me ha dado una nueva posición la Biblia dice que yo estoy sentado con Cristo en los lugares celestiales definición el lugar de las realidades espirituales esos son los lugares celestiales el cielo donde ocurre donde están las realidades espirituales nosotros somos del tipo y del espacio no de las realidades espirituales por eso estamos acá pero la verdad que por Cristo y por Dios hemos sido introducidos en el lugar de las realidades espirituales y bendecidos con toda la bendición espiritual en los lugares celestiales ahí estamos podemos leer el texto por favor bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales de los lugares espirituales y a sí mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús especies 2 거죠 continuamos esta frase se usa solo en el libro de especie donde se encuentra 5 veces describe los lugares celestiales especies 1 3 el lugar de bendición espiritual Especios 1.20, el asiento del poder de Cristo Especios 2.6, la esfera de vida del cristiano Especios 3.10, el campo de batalla donde Cristo y sus santos batallarán con Satan Y Especios 6.12, el campo de batalla Es interesante leer, vamos a leer el 2.6 Especios 2.6 Y juntamente con él nos resucitó y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús La esfera de vida del cristiano Nuestra vida transcurre en el cielo, aunque estamos acá en la tierra Estamos sentados, dice que es nuestra posición Por eso hago la diferencia, lo vuelvo a decir de esta mañana Recuerden que nosotros tenemos una posición en Cristo en el cielo Donde transcurre nuestra vida espiritual y un estado Nuestro estado es acá en la tierra, con este cuerpo físico Esperando la redención final que va a hacer que físicamente estemos en el cielo Pero la realidad espiritual es que Dios nos ve sentado con Cristo en el cielo No es fácil de entender Pero la Biblia lo enseña Y es una verdad que tenés que aceptarla por la fe Fíjate, como también aceptás que el campo de batalla donde Cristo y nosotros batallamos contra Satanás Es el cielo, los lugares celestiales Y donde es el campo de batalla ¿Vos ves la batalla contra Satanás? No, solamente la librás cuando tenés que ponerte firme por la gracia de Dios En una posición que honra el nombre de Jesucristo O cuando vos tenés que luchar contra un pecado O cuando tenés que luchar contra una circunstancia muy difícil Que intenta que niegues a Cristo ¿Sí? Eso es el campo Y vos sentís la batalla en lo físico, en lo emocional Y en lo espiritual Pero la Biblia dice que se libra en el cielo de la batalla Que es bien espiritual, la cosa Aunque yo tenga todos esos sentimientos y me pasen todas esas cosas Vamos a leer la lupa De la misma manera en que nuestro mundo está lleno de ondas de sonido Nosotros no lo sabemos hasta que las sintonizamos en nuestras radios Así el mundo natural es penetrado por el mundo desconocido Que no se ve desde el lugar celestial Mucha gente no sabe nada de este mundo de bendición espiritual Y nunca lo sabrá A menos que ellos estén en sintonía en la onda del lugar celestial Esta sintonía toma lugar cuando estamos en Cristo ¿Entendieron lo que dicen? ¿Sí? No se ve Pero es real Vos no ves tu relación con Dios O la ves Pero hoy hablábamos con Silvia Y ella dice Yo estoy testimonio De que Dios transformó mi vida Y transformó también mi situación de salud ¿Sí? Y para todos nosotros En algún momento Dios se manifestó en nuestra vida Y se vamos a seguir manifestando Porque es una promesa de Dios Dice que si Quiero perfeccionar la obra de nosotros En esta vida de Dios Sí, no, pero también El Señor dice Hablando De una promesa Que Que Él se va a manifestar A la vida de creyentes O sea, que Él se va a hacer Ahora no tengo el versículo En la mente Que me fue el texto Pero sí dice Y me manifestaré Y tiene que ver con la comunión Después se lo voy a buscar En uno de los evangelios Y por ahí la semana que viene Se lo paso Pero Es clarísimo Como Por la relación que hay Y por la fidelidad nuestra El Señor Jesucristo Se va a manifestar a nosotros Es más Cuando nosotros estamos En situaciones extremas Normalmente Donde De extremas Donde nosotros obedecemos a Dios A pesar de que las circunstancias Son En contra Ahí es donde Dios Muestra que Él existe Porque Él soluciona Las cosas que nosotros No podríamos solucionar Y entonces Esa es una manifestación clara De que el Señor Hace algo con nosotros A veces lo vemos Y a veces Estamos ciegos espirituales Y no lo vemos Pero yo he visto a Dios Muchas veces Actuando en mi vida Y veo el hogar de Dios Permanentemente ¿Qué dice? El que tiene mis mandamientos Y los guarda Este es el que me ama Y el que me ama Será amado por mi Padre Y yo le amaré Y me manifestaría a él Amén Fijate como tiene que ver Con la comunión Con guardar los mandamientos Y con el amor Con el amor que Nos tiene Nos tenemos con el Señor Y ese amor Va a hacer que el Señor Se manifiesta a nosotros Y estamos hablando De alguien que murió Que resucitó Que está en el cielo Y que no lo vemos ¿Sí? Sin embargo Como podemos experimentar La manifestación Del Señor Jesucristo Y de Dios A nuestra vida También nosotros Podemos experimentar Y estar sentados Y confiar Que estamos sentados En el cielo con Dios Y nuestra vida Está guardada ahí Y estamos Tenemos esa nueva posición De santos Y sin mancha Adelante de Dios Por la obra de Jesucristo Muy bien No es una verdad fácil No, es que no la entendemos Yo, o sea No la acuerdo Ahora mismo Estamos sentados ¿Sí? Es una realidad espiritual Está limitando El cuerpo Digamos Está limitando No, el plan de Dios Todavía no está Completo para nosotros Pero nosotros La promesa para nosotros Es que vamos a llegar A ser como el Cristo ¿Sí? Y lo que hoy es posición Un día va a ser estado Yo voy a estar con él Porque le voy a ver Como él es La glorificación Claro ¿Sí? Entonces Vamos a leer A donde apunta esto Y por ahí se nos aclaró Un poco la mente B Mi nueva posición Sentado con Cristo En el lugar celestial Me da una Nueva perspectiva Solamente decirles esto Si nosotros No estamos Delante de Dios Santos y sin mancha Como dice Efesios Nosotros no podemos ser salvos ¿Por qué estamos Santos y sin mancha Delante de Dios? Porque Cristo Perdó nuestros pecados Pasados, presentes y futuros Él llevó mi juicio En la cruz del Calvario Yo ya no tengo que sufrir Ningún juicio Porque él ya lo llevó Lo estuvieron en esta materia Supongo Todo el juicio del pecado Lo cargó Cristo en la cruz Yo ya no tengo nada Estoy libre Judicialmente Declarado Justificado No inocente Yo lo culpado Pero soy justificado Por la fe Entonces Eso Me da el acceso al Padre Y ese estado De De santidad Que Cristo Guardó para mí Es lo que me hace Lo que hace posible Que yo espiritualmente Esté Por mi vinculación Con Cristo Acertado En el lugar Esencial Ese es mi lugar No mentir Mi nueva posición Me da una nueva perspectiva Bueno Alumbrando los ojos De vuestro entendimiento Para que sepáis Cuál es la esperanza A que él Os ha llamado Y cuál es la riqueza De la gloria De su herencia En los santos Especies Unisión El apóstol Pablo Es un ejemplo Perfecto Por tanto No desmayamos Antes Aunque este Nuestro Hombre exterior Se va desgastando El interior No obstante Se renueva De tiempo Porque esta Leve Tribulación Momentana Produce en nosotros Un cada vez Más excelente Y eterno Peso de gloria No mirando nosotros Las cosas que se ven Sino las que no se ven Pues las cosas que se ven Son temporales Pero las que no se ven Son internas Segunda de Corintios 4 16 al 18 Te hago una pregunta Eh Patria Para vos Que a veces Esto te ayuda Aprender Vos Sos rica Vivís en un palacio No No Sin embargo Acá te dice Que vos Tienes riquezas En gloria De herencia A Dios ¿Y vos lo crees? Si Si creo En cuanto En cuanto En cuanto a las riquezas Que tengo en Dios Si Creo ¿Las riquezas Son futuras O son presentes? Si Son presentes Son presentes Pero todavía No las ases Son presentes Pero vos todavía Estás Tenés un estado De una realidad Que no es de riquezas Dios no te hace faltar nada No estamos No quiero que nos desbalanceemos En cuanto al pensamiento Solamente El hecho de que Vos podés Vos estás Apropiándote De las riquezas De la gloria del Señor Porque vos sos ¿Si? Tu estado Todavía no ha llegado Al punto De experimentar Esas riquezas En el sentido De De tu estado Pero en tu posición Vos ya las Disfrutás Bueno Y lo mismo Respecto De estar sentado Con Cristo No Estás sentada Con Cristo En los lugares celestiales En tu estado Pero si Tu posición Está ahí Como lo dice acá La ley de tribulación Momentana Produce en nosotros Un cada vez más Excelente Y eterno Peso de gloria Nosotros no miramos Las cosas que se ven Si nosotros Enfocáramos Nuestra mirada En las cosas que se ven Como el todo De nosotros Entonces Nosotros No le daríamos Valores a las cosas No le daríamos valor A ninguna cosa espiritual Solo a lo material Pero nosotros Vemos Como valiosas Las bendiciones espirituales Porque estamos Transformados por Cristo Si no No es imposible Andá a decirle A un materialista Inconverso Que Tenía las riquezas En el cielo De haberle Que así Yo tengo las riquezas En la tierra ¿Sí? ¿Me entendés? O sea No es imposible Que él vea eso No tiene El entendimiento Alombrado Tiene El entendimiento Enterebecido Imposible Que lo vean ¿Sí? Eso es algo Que tenemos Eso es una visión Que podemos tener Los creyentes Y como disfrutás De que Sos Tenés herencia Que Dios Te va a recibir En el cielo Que vas a disfrutar De la riqueza De la gloria Y podés Y podés Ahora mismo Estar Apropiándote De eso Por la fe De la misma manera Nos apropiamos De la fe Que estamos en el cielo Aunque todavía Estamos acá Estamos en los adultos Y somos ciudadanos En el cielo Todavía no lo vemos Por lo tanto Tercero De cumplir Un nuevo propósito ¿Puedes leer? Por favor Me he vuelto Una nueva persona Con una nueva posición Para cumplir Un nuevo propósito Leo otra vez Y piensen Lo que estás diciendo ¿Sí? Adelante Me he vuelto Una nueva persona Bueno Un versículo Para decir eso Con una nueva posición No, espera, espera Quiero un versículo Para que me digan Que te han vuelto Una buena persona Una buena persona Nada Me he vuelto Una buena persona ¿Qué dice? En el modo Que se unan Tentito No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no No Sos una nueva persona Dios cambió El rumbo De tu vida Sos otra razón Totalmente diferente De la que ibas a ser Y en la que eras Y Con una nueva posición Un versículo Bendito sea Dios y Padre De nuestro Señor Jesucristo Que nos bendijo Con toda la bendición En el Espíritu En los lugares celestiales Con Cristo En Cristo Ahí estamos Con una nueva posición En Cristo En el cielo Sí Para cumplir Un nuevo propósito O sea que Todo Dios Desde el momento Que llegó a nuestra vida En salvación Por eso estudiamos esto En soteriología Nos ha dado una nueva vida Una nueva posición Y un nuevo propósito Para nuestra vida Ahora podemos avanzar Ese propósito Esta batalla Toma lugar En los lugares celestiales Que vimos a principios De esta lección Para que la multiforme Sabiduría de Dios Sea ahora dada a conocer Por medio de la Iglesia A los principados Y potestades En los lugares celestiales Especies 3 10 Porque no tenemos lucha Contra sangre y carne Sino contra principados Contra potestades Contra los gobernadores De las tinieblas De este siglo Contra huentes Espirituales De maldad En las regiones Celeras Especies 6 Probablemente Cuando se habla De lucha contra el diablo Tiene mucho que ver El avance De la obra De evangelismo El avance De la extensión Del reino de Dios Y el testimonio Del creyente ¿Me entienden? ¿Qué quiero decir? Él se va a oponer a eso ¿Veis? Y básicamente Porque Vos vas rescatando Personas De las huestes Que Satanás controla El avance Nosotros por ahí No lo vivimos mucho Pero en el Medio Oriente Si vos sos un Si el Señor Te llama para ser Misionero en el Medio Oriente Tuvimos Tuvieron acá ¿Quién estuvieron El domingo de la noche ¿Alguno tuvo? Sí Y tuviste En el testimonio ¿Llevaste a la luz? Sí, llegué a la luz Bueno, ella Es misionera En la India Y lo que cuenta Es increíble Lo que pasa De la persecución Y el peligro de vida Permanente que hay En esos lugares Yo podría contar Yo podría contar De gente En el Medio Oriente Y el diablo Evidentemente Miren Contaron De Miguel De Mahmoud Y la iglesia En la Franja de Gaza De la iglesia oculta Estaba predicando La Biblia Y estaba predicando La palabra de Dios Y le cayó Una Contaron La última Fue esta Que la escuché Le cayó Una granada En la Biblia Pero Mahmoud Si vive Vive Y vive No implota Esas huestes espirituales A veces se transforman En huestes Terrenales Te tiran Con la nada Pero si Dios Te guarda Que no es digno Así que Bueno Porque a veces Confundimos la carne Con el diablo Pero bueno Eso lo voy a hablar Al final Si tenemos tiempo Antes de la salvación Yo pertenecía a Satán Vosotros sois De vuestro padre El diablo Y los deseos De vuestro padre Queréis hacer Él Ha sido homicida Desde el principio Y no ha permanecido En la verdad Porque no hay verdad En él Cuando habla mentira De suyo habla Porque es mentiroso Y padre de mentiras ¿Quién habla? ¿Quién habla? ¿Quién es el que Fue un cien de tal palabra? Ah, Jesús Cristo Ah Fíjate que dice Del padre Perdón Del diablo Nuestro padre El diablo Si Hablando de Antes yo pertenecía A Satanás De pertenecer A Cristo Pero las personas Que todavía Pertenecen a Satanás Son Si Son de De su padre El diablo Dice ahí Y los deseos De vuestro padre Que hay que hacer Y el que es Homicida Mentiroso Eh Padre de mentira O sea que Padre Después de la salvación Yo pertenezco a ¿A quién? A Cristo Bueno, a Dios A Cristo Como quiera ponerle lo mismo Es una respuesta muy difícil Adelante Sed sobrios Y verás Porque vuestro adversario El diablo Como león rugiente Anda alrededor Buscando a quien De lograr Al cual Exigir Firme Es a ti Entonces antes era Padre Y ahora es adversario ¿Si? Ahora hay un conflicto Hay paz con Dios Y conflicto con el diablo Vamos a escuchar La conclusión Solo hemos arañado La superficie De las increíbles verdades Sobre nuestra identidad Como cristian Hay mucho más Para aprender Pero las cuatro verdades Que hemos estudiado hoy Pueden hacer Una increíble diferencia En la forma En que ves a Dios A ti mismo Y a tus circunstancias No importa Lo que digan Tus sentimientos Acerca de ti mismo Eres una nueva persona Quien ha recibido Una nueva posición Para cumplir Un nuevo propósito Y un nuevo poder Para vencer Al enemigo De nuestra alma Bueno Insisto con lo mismo Si bien Sabemos que somos Una nueva persona Tenemos una nueva posición Cumplimos un nuevo propósito Y tenemos un nuevo poder Para vencer Nosotros Tenemos una identidad Nueva Y nos identificamos Con Cristo Y nosotros Desde que entramos A la relación con Cristo Nos diría Warren Wilby Nos casamos Con la aventura La aventura De glorificar a Dios Donde sea que nos pone Para cumplir Ese propósito De Dios Con ese poder De Dios Porque somos Una nueva persona Y porque Tenemos Una nueva posición Estamos libres Del pecado Somos una nueva criatura Porque Cristo Nos hizo nuevo Y nos puso Buenas obras Estamos libres Del pecado Porque nuestra posición Está en el cielo Guardada por Cristo Porque Cristo Limpió todos Nuestros pecados Pues tengo Un nuevo propósito Cosas para hacer Que Dios me da Y tengo el poder Para hacer Así que La única cosa Que queda Es que yo me ponga A cumplir El propósito De Dios Para mi vida Y uno dice Bueno Pero como Como es Bueno Hay cosas No se porque Arrancamos Que acá Decían Que Ah Obras específicas Esa no Ahí Ahí donde Me confundí Ahí está Lo de la pinta Pusimos Obras específicas Nos comimos El punto Número dos Uno Era obras Generales Dos Dos Eran Obras Específicas Y después Cuatro Tengo un nuevo Poder Me parece Que completamos Mano A ver Está bien El número dos Número uno Obras generales Número dos Obras específicas Eso lo completaron O hicieron Obras específicas No Esos se confundieron Por eso Este no va acá No, no, no Está muy bueno Acá lo tenés Tengo un nuevo Poder para ver Si ya está Ahora Ahora yo te explico Lo que No Ahora te meto Un verso No Las obras Específicas Porque esto Yo digo Me está faltando Compartir algo Perdón Que vuelvo Vuelvo hacia atrás Y desordenamos Un poco Las obras Específicas No sé Lo que quiso Poner El autor Acá Con esto De La misma Pero Las obras Específicas Tienen que ver Con la guía De Dios Para el misterio Que Dios Quiere que yo haga O sea Hay obras Generales Que tienen que ver Con Todo lo que Los creyentes Tienen que hacer Y tienen que Obedecer a Dios De acuerdo a eso A todo esto Que acá nos dice Acá Amarnos Servirnos Perdonarnos Soportarnos Sopeternos Y vivir En armonía Comporta El ejercicio De muchos Dormes Sin embargo Cada que Siente Tiene un mundo Que va a ser Usado por el Espíritu Santo De forma Sobresaliente Y ese es El trabajo Específico Que yo Tengo que hacer Yo Hay personas Que son muy buenas Para pregar El Evangelio Otras personas Son muy buenas Para A través De Relacionarse Con Otras personas Traer a las personas A la iglesia Hay otras personas Que son buenas Para hacer trabajar A las personas En equipo Hay otras personas Que son buenas Para Comunicar Las verdades De Dios Y para que yo Pueda entender Las verdades De Dios Y así Hay Un montón De dones Hay personas Que son buenas Para cuando Tengo un problema Que me escuchan Y puedo llevar La Pueden llevar Mi carga Donde Misericordia Y nosotros Nos vamos a dar cuenta Por los resultados Cuando nosotros Vemos Obrar a Dios Pero yo tengo que estar Atento Yo Conociendo Estas verdades Nueva Criatura Nueva Posición Perdón Si nueva criatura Nueva posición Nuevo propósito Nuevo poder Yo tengo que pensar En ser Presabolista Y cuando yo piense así Voy a ver A abrir bien los ojos Para ver Como Dios sobra A través Mí En situaciones Específicas Y ahí voy Descubriendo Por eso Hay obras Generales Para todos Los crecientes Y obras Específicas Bueno Y lo último Que dice Lo voy a leer Yo Permiso Debido a que Me he muerto Nueva criatura El pasado Es el pasado Debo empezar De nuevo En relaciones En mi carrera En mi familia No soy la misma Persona Que soy De ser Las consecuencias De mi pasado Podrían permanecer Pero la culpa Se fue para siempre Y puedo empezar De nuevo De todas maneras Obviamente Que esto Tiene un punto De partida Que es el punto De partida De la salvación Si las cosas Que van a pasar Cuando llegué A estar en Cristo Pero sigo Estando en Cristo Sigo Estando Teniendo la posibilidad De que Si en algún Si estoy haciendo algo Que no está de acuerdo Con mi nueva naturaleza Con la persona Nueva que soy Lo tengo que ajustar ¿Si? Y si bien Muchas veces Como dice ahí Las consecuencias Del legado Permanecen La culpa Se fue para siempre ¿A dónde Hay cosas Que hagamos Como creyentes? Las consecuencias Que las vas a tener Que ahogar Pero el perdón Está disponible ¿Y la culpa? Tiene Una 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 cecillita Que no es dura Para nada Un esposo Que le se infiere A la esposa Dios lo perdona Si se confiesa Si Dios le quiera La culpa Si La esposa lo perdona No sé Y después Tiene que vivir Con la esposa Una Una Metralleta De reproche Detrás De ruido Este No levantamos la cabeza Si Si quiere vivir Con Si También Son muchas cosas Pero bueno Ahí está el abanico Yo conozco Historia De una De una mujer Que lo perdonó Lo perdonó Adelante de todas las personas Adelante de la iglesia Y siguen estando juntos Y la verdad que Son para dar un testimonio De una De una relación Recuperada Para la gloria de Dios Pero Y la otra cosa No Y la otra cosa Es que yo digo siempre Y ustedes Van a decidir Si a mi me hacen algo de eso Se termina todo Pero la verdad es que No sabemos Que podemos hacer nosotros Que podemos ser nosotros Cuando Dios nos pide Que hagamos algo Nosotros nos gusta Teorizar mucho Acerca de cosas Que nos pasaron Le digo Le digo Por ejemplo Uno teoriza mucho Cuando es muy joven Cómo va a criar sus hijos Después Y después Y después Y cuando llegas a la práctica Son nada que ver Con lo que Decías Yo voy a hacer esto Yo voy a hacer esto Y lo peor que podés hacer Es decir Yo voy a hacer esto Porque Después No sabés Si vas a poder Porque eso no está En tu mano Normalmente Dios usa Todas las cosas Que nosotros anticipamos Y vamos a hacer Para vergonzarnos Y decir Vejita Y callate la boca Porque Si Bueno Entonces Hay que Hay que dejar Que yo sobre Llego el momento Veremos lo que Dios nos pide Y si Dios nos pide Algo Seguramente Te van a dar el poder Para llevarlo a cabo Igual Tengo Tengo gente Que ha sido infiel Que conozco Que ha sido infiel Y así Y el esposo O la esposa Lo presidió Y otro que No lo presidió Cada uno responde A Dios Por su propia vida Y por su propia vida Y por la decisión Bueno Ya El resto es un poco más De lo mismo Nos desafía Y dice Ahora Viven Después de hablar De vuelta De la posición Del propósito Y del poder Dice Ahora Viven Por tanto De la manera Que habéis recibido Al Señor Jesucristo Andad en Él Arraigados Sobidificados En Él Confirmados En la fe Así como habéis Sido enseñados Abundando En acciones De gracia Conocense 2 6 7 6 7 8 9 10 13 14 15 15 16